ella dijo eres el peor eres el peor con mi cara para ser frutales mirandote copia aqui como va a ir esta todo controlao hey yo what's up bro ah pero si nos ponen una multa la pagamos todos si si yo what's up que pasa chicos bienvenidos hola chicos bienvenidos un dia mas a mi canal y como podéis comprobar si que quieres chicos bienvenidos un dia mas a mi canal y hoy estoy perdon por interrumpirte eh campeona mas todonte fiera vale chicos pues bienvenidos un dia mas a mi canal por tercera vez y hoy estoy con Iván del amo y con Jan Cotillas asi instagram aqui 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 y aqui dame toda la chaqueta ahora que por cierto siempre decís en los comentarios que joda esta se va a estampar contra una falora porque no va conduciendo si que voy mirando ahi aunque vaya mirando aqui y siempre que hago los carpools voy literalmente a 5kmh osea hasta una bicicleta hasta Iván corriendo va mas rapido que el coche dale primo que roba si tío me encanta me encanta comer coffee por la mañana hay un coche de grasa me encanta que el chocolate te ha pasado todo esto es normal pero contigo esta canción es muy yo tío el orgullo que asco de orgullo verdad no siento lo que te estoy permitiendo y nadie me ha dicho lo que tu me estas diciendo a mi jamas yo aqui me voy vale eh esta nevando esta nevando aqui no esta nevando aqui no esta nevando aqui hay un foto yo me bajo y me pongo encima del capo lo haces lo haces dejalo aqui lo hacemos de una tío va si venga va yo lo hago porque encima voy de negro y se va a ver todo blanco sabes la esta que el pulsa fue a la puta que paso wey es que esta nevando muchisimo tío oh bye bye 2 pero tenemos que abrir las puertas Sofía 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 5 4 5 5 6 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 9 9 10 9 10 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 12 13 13 13 14 16 16 16 y yo no me la arma no me la arma estoy enamorado del queso pero creo que era un beso tu queso es que lo que se acabe voy pa tu vista a ver que sale con ese culo no se vale no 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 ¡Gracias! S.O.B. Are you fucking ready? Are you fucking ready? Uno, dos, tres, ¡sí! That´s amazing Are you fucking ready my guy? Es que Ibald es el puto DJ drogata, tíos ¡Vamos! ¡Vamos! Hostia que bajón, dame algo ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¿Lo has grabado? Bueno chicos, eso es todo por el vídeo de hoy En inglés, en español por favor, si no pon subtítulos ¿Queréis que lo haga en chino también? Ah, vale Pero pareces el ave, bro Es que he venido en ave a Madrid, tío Y se me ha quedado el chino del ave, tío Es lo que ha dicho No nos drogamos, eh Lo que habéis visto en el vídeo, o sea No hemos tomado drogas, no hemos bebido No, no, de verdad Todo es natural Chicle de fresa y sin azúcar, eh Gracias por ver este vídeo, suscribiros, comentar Para el próximo ¿Qué canciones queréis que pongamos? Bueno, espero que os hagi agradat este vídeo Suscribiros al canal Doneu-li like Y comenteu en los comentarios Quines canciones voleu para el próximo Carpool karaoke Ok, chicos, gracias por ver este vídeo Díganos unos... Mezcla de cultura, eh Si te gusta, suscríbete al canal de YouTube Porque es increíble Y tienes que comentar cuál fue tu canción favorita Chau chau